¡Largaron el premio Beitexam! Sale a sala delantera el número 3, Che Capitán, saca ventajas sobre el 6, impregnado. Por dentro viene avanzando el 2, Palomo Glorioso, recorren los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el 3, Che Capitán, va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 6, impregnado. A un cuerpo se viene desempeñando el 4, Curtis. A medio cuerpo lo viene haciendo el 9, Codaf Honor. La quinta posición para el número 7, Blunt to Sam. Más atrás lo viene haciendo el 2, Palomo Glorioso. Viene cerrando la marcha número 1, Rocking Stone. Pasan por la señal de los 800, invariantes. Con el 3, Che Capitán en la vanguardia. Acciona con ventajas sobre el 6, impregnado. Los competidores de la décimo tercera carrera van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 3, Che Capitán. Como puntero intenta la disparada, estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 4, Curtis. A abierto lo viene haciendo el 6, impregnado. Más abierto carga el 9, Codaf Honor. Desde el fondo carga por dentro el número 7, Blunt to Sam. Descuenta el 6 a los últimos 400 metros de carrera. El 3, Che Capitán, a rigor del látigo. Mantiene ventaja sobre el 7, Blunt to Sam, que lo viene emparejando. Más abierto va resueltamente. Busca la vanguardia número 9, Codaf Honor. Descuenta el 6 a los últimos 100 metros de carrera. Se trenzan en lucha. Cabeza, cabeza por dentro el 7, abierto el 9. Lo viene emparejando pocos metros para el disco. Sigue la lucha en la vanguardia. Domina el 9, Codaf Honor. Saca ventaja sobre el 7, Blunt to Sam. Y cruzó el disco. Saca ventaja sobre el 7, Blunt to Sam.